Presenta Asociación Española, en conmemoración de sus 160 años. No pensemos en la educación de adultos como en la escuela donde pueden haber 30 personas, 30 niños, no. Acá estamos hablando de situaciones puntuales con personas con determinadas características que se requieren grupos de 10, 5, 6 personas, por la problemática, no. ¿Logran abarcar todo el país? Se logra. Acá hay una cosa que es fantástica. Acá no es un tema ni de voluntad, ni de orientación. Acá el gran valor reside en la capacidad del docente. Acá hay que decirlo de una y de una vez. Cuando hay éxito, hay un buen docente atrás. ¿Son trabajos que quieren los docentes o son trabajos que suelen huirles los docentes? Tené los dos. Yo tengo maestros que no están institucionalizados en las cárceles porque todos los piden. Hoy en día, ahora, va a ser una ponencia, una maestra que hace 5 años está en el portal amarillo. Se va a jubilar. Yo le dije, no, tenés que explicar por qué. Es un compromiso que asumen con una responsabilidad sumamente valiosa. ¿Cuántos docentes hay? En este momento tenemos más de 400 personas. Tiene la dirección sectorial. ¿Y cuántas personas o cuántos jóvenes o adultos llegan? Y tenemos, a ver, tenemos la población general es de 9.000 personas aproximadamente. Más o menos es el número de 9.000 personas. En el caso de Silva, por ejemplo, que empezamos este año, tenemos unos 9, 10 docentes, tenemos más de 140 personas. Presentó Asociación Española en conmemoración de sus 160 años.